Carla Tarazona y Cristian Domínguez Sí, porque toda la saliva que yo estoy gastando hace dos meses y medio desde que apareció la foto de Carla con Cristian en el gimnasio de la máquina todo esto que he gastado en salida va a tener sus frutos porque vamos a hablar de las imágenes que aparecieron ayer en el programa de la otra bruja de la bruja mayor de esta historia la que hace los ambas, Magali Medina porque Cristian Domínguez ingresó a las cinco y media de la tarde al departamento de Carla Tarazona desde el miércoles hasta el jueves a las ocho de la mañana ¿Qué hacía Cristian en ese departamento? ¿Será que solo durmió con su hijo? ¿O gateó al cuarto, a la habitación de Carla Tarazona? Vamos a ver lo que nos dijo porque le encanta gatear, ¿no? Hola, pero Ana que resulta que ahora se quieren a pesar de todo lo que pasaron Sí, sí, el día de ayer salieron unas imágenes en donde se observa el cumbiamero Domínguez entrando a la casa de su ex Tarazona y pasaban y pasaban las horas y se dignó a salir al día siguiente Sí, así como me escuchan O sea que Cristian quiere jugar a la familia feliz como si nada hubiese pasado como si nada hubiese pasado pero esto es otro capítulo más del cuento de Domínguez y la Tarazona porque escuchen que fue lo que dijo el conductor de Préndete Primero que se me hubiera quedado que cosa que no me he quedado por eso que me río un poco del tiempo No te quedaste No he quedado Por eso te digo que me río un poco del tiempo O sea, mentira que se han quedado ahí ellos toda la noche esperando Mentira No se han quedado toda la noche esperando Su madre, él lo niega rotundamente Dice que todo es totalmente falso Ay, Cristian, Cristian Por el amor de Dios Ya deja de seguir mintiendo Ya no más, por favor Pero abran esas antenas y escuchen atentamente Me quedaría, si yo quisiera me he quedado varias veces pero ese día no me quedé Así como me he quedado el fin de semana pasado por ejemplo que tampoco estaba Entonces, y me quedaría este fin de semana aparentemente me voy a quedar porque ella también viaja Entonces, yo tengo problemas con quedarme A mí lo que me da risa es que yo hice me quedé ese día y yo me río porque digo no Pero de que me puedo quedar me puedo quedar en esa casa me puedo quedar en la casa de la mamá de mi hija de Cata o de Melanie la mayor me puedo quedar ¿Por qué? Porque somos, o sea porque obviamente solteros tienen un compromiso Pero yo sí me quiero quedar no me van a decir no O sea, yo me puedo quedar mañana con mi hija mayor y me quiero quedar con la bebé a decir, quédate Este sí que se pasó Pero duro mucho que Pamela Franco permita que te quedes a dormir y ambos estén bajo el mismo techo después de todos los coqueteos con la tarazona Porque observen estas imágenes en donde Carlita se le ve recontrapreocupada por su ex Ay, 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 mejor sigamos escuchando a Cristian Domínguez O sea, estando carne en la casa tú te quedarías igual Por supuesto ¿No vas a gatear? No, no, pues es el tema pues, ellos piensan que si me quedo voy a gatear y ese gran dilema por eso que me río porque nunca lo podrán saber En eso sí te doy toda la razón, Domínguez Lo que pasa dentro de estas cuatro paredes nunca nadie lo podrá saber porque al parecer esos cuerpos se necesitan Problemas no me hago ¿Por qué? Porque no tengo que darle una justificación a nadie no tengo que dar inspiración a nadie y tampoco tienen que hacerme a mí Pero paren todo Sí, señores lo que todo el mundo quería escuchar Tú dices que funciona que hablen de ustedes dos pero quizás ustedes dos volverían a funcionar como paredes No, que no hemos dicho que no ¿En qué acabará esta historia de la familia feliz? Juzguen ustedes mismos Y bueno la hada madrina de todo este cuento Rocío Miranda se pronunció Tú trabajas con ellos Estás ahí siempre todos los días ¿Qué ves? ¿Qué percibes de diferente? Si te contara pero no este O sea, si hay algo no cuéntame No, no, no Mira, yo comparto el camerino con Carla con Cristian y bueno dentro de todo hemos hecho como que una buena química entre los tres Yo en lo personal y creo que muchos conocen mi perfil yo no me meto en la vida de nadie y si en menos son de pareja peor todavía Pero sí, pues todos yo veo lo que todos ustedes ven O sea, nosotros vemos que sí están juntos Pero yo veo lo que ustedes ven pues también Esa risita sospechosa Rocío Se nota que tú sí sabes lo que está pasando con este perro Pero en plena entrevista salió Carla Tarazón y fuimos detrás de ella corriendo y corriendo y no nos quiso declarar por nada del mundo ¿Por qué, Carlita? ¿Qué te hemos hecho si tú eres la protagonista de este cuento y la familia de todos se filtra te quiere?